Hace más de ocho años, Corpo Amazonia, inspirada en la palabra Huitoto Makogai, que significa mensajero del río, construyó y diseñó el aula itinerante ambiental Anaconda, que es la boa grande y generosa de los ríos y la selva inundada. El más reciente desafío de Anaconda fue convertirse en escenario de diálogo de saberes al recorrer de Puerto Asís en el Putumayo a Puerto Nariño en el Amazonas, una distancia de 5.656 kilómetros durante seis meses, visitando 16 comunidades ribereñas de la zona fronteriza de Colombia, Ecuador y Perú, capacitando 5.364 personas. Con el programa Anaconda se trabajó acá en el colegio con un grupo, con el grado noveno, se trabajó en la formación ambiental. Realmente para los estudiantes fue muy positivo esta experiencia. Muy positivo en el sentido de que los estudiantes se apropian del manejo ambiental, del cuidado de los recursos. Anaconda me dejó una enseñanza que como yo, como aprendiz, no lo sabía, no lo conocía, entonces me dejó un conocimiento que hay que cuidar la naturaleza, hay que cuidar nuestro río. Para nosotros es importante que el programa que trajo el Anaconda se siga implementando en nuestro territorio, porque ese es un cimiento de la sostenibilidad de los pueblos, de esta sociedad. La embarcación Anaconda está recorriendo así mismo como la Anaconda de la mitología ha recorrido por todos los ríos, porque esta Anaconda como autor pues es para bien, para servicio de la sociedad de nosotros, las indígenas, para un aprendizaje, o sea, para el buen desarrollo que nosotros necesitamos. Expresamos un saludo solidario y de esperanza para que la nueva normalidad nos permita cuidarnos más y visitar otra vez los territorios ribereños, escuchando y aprendiendo los saberes que aún perviven resilientes en las Amazonias vivas.